¿Cuál fue el empate frente al Inqueño? ¿Cómo viste el partido? ¿Cómo se desarrolló para ustedes? Creo que fue un partido bastante parejo. Por el momento jugamos muy buen fútbol. Ellos tuvieron tres jugadas en el primer tiempo, pero me parece que en el desarrollo fuimos lo merecedor de llevarnos los tres puntos, por una cuestión de que tuvimos normalmente el control del partido, tuvimos muchas llegadas, pero bueno, creo que nos faltó convertir para llevarnos los tres puntos. Y justamente hablando de merecimiento en este partido, también en pasajes del partido con Criba, ¿qué es lo que le está faltando a Everton como para poder hacerse fuerte local y conseguir los tres puntos? Para mí, tanto este partido como el de Criba fue tratar de hacer el gol. Ya van tres partidos y bueno, son rachas y creemos que trabajando en la semana, corrigiendo eso, vamos a obtener los tres puntos. Sos uno de los refuerzos para este Federal B. ¿Con qué equipo te has encontrado? ¿Cómo te recibieron tus compañeros? ¿Qué idea tratas de darles el técnico en esta ocasión? La verdad que me encontré con un grupo de chicos muy buenos, muy buenos jugadores de fútbol. Es un grupo que se habla mucho de lo que es un muy buen grupo y la verdad que hace dos semanas que estoy acá y tenían razón. Muchos ya los conocía, que jugué en gimnasia, bueno, otros en Villa San Carlos. Y tratan todos de transmitirte eso, de que es un club donde hay mucho esfuerzo. No nadie tiene una remuneración por venir acá, sino que lo hacen con mucha pasión. Y eso creo que es lo que te transmiten y hoy creo que este club llegó a donde está por eso. ¿En la próxima fecha van a enfrentar a Bragado en condición de visitante? ¿Ya te hablaron algo de este equipo? No, no, no. A partir de mañana, cuando se empiece la semana de trabajo, se hablará. Ahora nuestra cabeza estaba puesta en esto. Genial. Bueno, muchas gracias. 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 Gracias.